¿Qué es el hermano de William? El marido de Meghan Markle es considerado por la sociedad como el díscolo de la familia real británica. Recordemos que quizás motivado por el drama propio de haber perdido a su madre y porque el vínculo con su padre no es el mejor de todos, decidió renunciar a sus títulos reales y desde entonces está en tela de juicio la relación con su hermano, con su padre y también oportunamente con su abuela, la reina Isabel. El duque de Sussex actualmente vive en los Estados Unidos, con lo cual, son muy pocas las oportunidades que tenemos para analizar su comportamiento. Sin embargo, con el fallecimiento de Su Majestad hemos tenido la oportunidad perfecta. En las últimas jornadas lo hemos visto muy cerca de William y también ha vuelto a quedar claro que la relación de las esposas de los hermanos no es ni cerca la más cordial. En la mañana de hoy tuvo lugar el último acto solemne en honor a la reina Isabel y, según ha informado la revista Lecturas, allí el príncipe Harry mostró gran sintonía con su padre y con su hermano al acudir como parte del cortejo fúnebre, mientras que Meghan acudió a la abadía de Westminster en solitario, ya que eso es lo que dictaba el protocolo. Sin lugar a dudas, la imagen ha sorprendido ya que es evidente que se han regido por esas reglas que en su momento tanto criticaron, fundamentalmente ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.